Circo, equilibrios. Lo que yo hago repercute en el otro. Para realizar determinadas acciones en la vida necesitamos de los demás. El otro me apoya y yo me apoyo en el otro. Trabajar en equipo y responsabilizarte de tu parte para lograr el resultado deseado. Favorecer la visión positiva del otro, sus aportaciones y las responsabilidades de cada uno para la creación colectiva. Crear familia, crear escuela, crear ciudades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.